El gobierno de Reino Unido se enfrenta a una moción de desacato al no publicar el informe completo del fiscal general sobre el Brexit como exigía la oposición. La apertura del procedimiento fue solicitada por el partido laborista y otras formaciones. La votación se llevará a cabo en el Parlamento este mismo martes. La medida permite suspender a los ministros y hasta expulsarlos como diputados. Sin embargo, el procedimiento no detendrá el debate del Brexit que culminará con la votación el próximo 11 de diciembre. La polémica surge tras la publicación de un resumen y no todo el informe legal del fiscal general. El gobierno de Theresa May y el titular del Ministerio Público señalan que así se decidió por el interés ciudadano. Muchos parlamentarios temen por ciertas cláusulas de desconexión que liguen al país en materia de eduana para siempre. El abogado general de la Unión Europea sugirió que en las bases legales del Brexit existe un acápice que permitiría paralizar la salida unilateralmente por parte del Reino Unido. Contamos con la opinión del analista internacional Gonzalo Cañete sobre estas cuestiones. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿El procedimiento de una moción de desacato podría llevar incluso a perder el cargo a Theresa May? Bueno, dudo mucho que ese procedimiento le lleve a Theresa May a perder el cargo, porque no hay que olvidar que cuando hablamos de que tiene muchos enemigos Theresa May, son enemigos incluso dentro de su propio partido. Así que lo que no soy muy partido, no creo que vaya a producirse, es que el propio partido de Theresa May permita que sea quitada en medio. Es decir, yo tendría más miedo a que el Partido Conservador y sus respectivos aliados, como es el Partido Conservador del Norte de Irlanda, puedan en todo caso destituir a Theresa May. Y de hecho ya han manifestado que les hace falta un primer ministro fuerte, uno de los candidatos sería Boris Johnson. Pero no creo que dejen que tumben al líder del Partido Conservador. Esto es muy distinto. Una cosa es que se haga una moción de censura y que no salga adelante porque el Partido Conservador sigue teniendo aliados. Y otra cosa es que Theresa May se ha destituido y se sustituya por otro líder del Partido Conservador. Son temas diferentes que no deben ser mal interpretados. Por otra parte, nos situamos en el día 11. Todas las encuestas preliminares apuntan a un no. ¿Cuáles van a ser los pasos del gobierno de May en este caso? Bueno, desconozco y creo que poca gente puede prever cuál sería el escenario en caso de que se vote que no a ese acuerdo. Porque volveríamos a estar en un terreno que consideran el no deal. Lo que sí es cierto es que la semana pasada el propio gobierno, los economistas del gobierno e incluso el propio Banco de Inglaterra publicaron un informe apocalíptico sobre cuál sería el escenario en caso de que no hubiese un acuerdo y que no hubiese un acuerdo comercial con la Unión Europea o no se mantuviese. Entonces, en estos escenarios hablaban de cifras. Por ejemplo, un aumento del paro hasta el 7,25%, una caída del precio de leyenda del 30%, una contracción del PIB que pasaba del 2,10% de contracción en el mejor escenario a casi un 10% de contracción en el peor escenario. Por lo tanto, más bien eso sería el escenario en caso de que no se llegue a un acuerdo claro sobre el Brexit. Ojo, hablamos de peor escenario posible y de previsiones apocalípticas por parte de los economistas del gobierno británico y del Banco de Inglaterra. Y por otra parte, ¿surge esta oportunidad de paralizar de forma unilateral la desconexión? ¿Es una solución viable, posible? Yo creo que muestra un poco más otra jugada por parte de la Unión Europea. Es una invitación a decirle a Reino Unido que todavía está a tiempo de no salirse del club. Creo que eso refleja principalmente el miedo feroz que tiene la Unión Europea a su posible descomposición. No hay que olvidar que realmente el hecho de que un miembro de la Unión Europea quiera marcharse pasó hace años con Grecia, cuando se amenazaba con que Grecia podía dejar la zona euro por el tema de la deuda. No se va a dejar que ningún país salga de esa zona euro porque el proceso de la Unión Europea es un proceso de una macroestructura, un macroestado que debe unificar fiscalmente a todos y no pueden dejar que ningún miembro se borre por el riesgo que corre de que el resto lo hagan. Fíjense simplemente con el detalle siguiente. El peor escenario que planteaba el Banco de Inglaterra era llegar a una tasa de paro del 7,25%. Sin embargo, cuando se mira el continente, cuando se mira la Unión Europea, se encuentran con que la tasa de paro de Francia está casi en el 10%. La de Italia está en el 10%. La de España está en el 14%. Vemos como Macron, ahora mismo está enfrentando una crisis brutal en cuanto a las políticas que quiere hacer de aumento tributario sobre los hidrocarburos, que ya está echando para atrás por un riesgo de colapso del gobierno. O incluso Merkel se enfrenta a las dificultades de sus socios, una coalición de gobierno en Alemania que ha tardado seis meses en formarse. Por lo tanto, no hay mucha solidez política dentro de Europa y creo que primero fue la amenaza de ofrecer a Escocia o a Irlanda del Norte ser parte de la Unión Europea si se desintegran de Reino Unido. Por eso uno de los puntos del acuerdo británico era tratar a Reino Unido como todo su conjunto, toda su unidad, porque si no sufro un riesgo de desintegración. Y el segundo punto, al fin y al cabo, es este. Es recordarles que todavía se dan a tiempo de echarse para atrás. Luego, para mí lo que refleja es ese miedo a que realmente esto se lleve a cabo, un país salga de la Unión Europea y no hay que olvidar que las previsiones apocalípticas de lo que ocurrirá después si se deja en la Unión Europea no están incluyendo, por ejemplo, el acuerdo comercial anunciado por Donald Trump de que de producirse un Brexit como está prometido y como se votó, Estados Unidos firmaría un pacto comercial histórico con Reino Unido. Pero que si no lo hace, si hay un Brexit soft, flojo, que al fin y al cabo mantiene las condiciones aduaneras previas pues que entonces Estados Unidos negociaría directamente con la Unión Europea ya que Reino Unido no tiene tampoco ni voz ni voto para hacerlo. Estos son los puntos reales que están detrás del Brexit. Gonzalo, gracias por el análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!